Así es, en estos 430 años próximos a celebrarse de la Fundación de San Salvador de Jujuy, nuestra querida ciudad, y siempre es una gran emoción poder acompañar durante esta semana las distintas actividades. Está prevista una semana de actividades muy interesantes con la celebración esta que es un eje dentro de nuestro calendario, dentro del año, tan importante, tan trascendente. La fundación de nuestra ciudad, el cumpleaños de San Salvador de Jujuy con más de 400 años que debe hacernos sentir plenos de orgullo y de alegría de formar parte de su vida cotidiana.